hola amigos cómo están espero súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo donde les voy a compartir cómo crear sus propios fondos de pantalla la verdad es muy sencillo con esta técnica hago la mayoría de wallpapers que ustedes ven en mi pinterest y en mis vídeos y realmente sólo requiere de tiempo creatividad y algunas apps así que vamos a comenzar ok las aplicaciones que vamos a necesitar son tres de base sus nombres son pinterest magic eraser y pixart y las siguientes dos que son remini y teza son opcionales aunque si quieren un resultado limpio y mucho más bonito si recomendaría que las descargara el primer paso es abrir pinterest y buscar calcomanías o stickers pueden ser de lo que tú quieras de alguna artista caricatura u objeto a mí me encantan los dibujos animados de los noventas así que casi siempre busco stickers con ese tag pero si a ti no te gustan puedes buscar calcomanías tumblr o aesthetic y ahí te irán saliendo gran variedad de estampas una vez que hayas descargado tus stickers favoritos vas a buscar algún fondo o textura que te guste para eso puedes emplear tags como visco wallpapers o graphic design wallpaper y sólo es necesario que encuentres algunos fondos que te gusten y que sientas que combinan con el sticker que hayas descargado antes ya que tengas los stickers y fondos en tu galería vas a abrir la app magic eraser esta aplicación sirve para quitar el fondo de las imágenes y hacerlas png que es el formato que necesitamos entonces importamos el sticker que en mi caso de cintia la muñeca de angélica en rugrats tomaremos la herramienta de varita mágica y seleccionamos alguna parte del fondo blanco y como ves queda la calcomanía sin fondo después de eso puedes tomar el borrador normal y perfeccionar el sticker si es que lo necesita una vez hecho el proceso anterior abriremos la aplicación pixart y vamos a seleccionar un lienzo de 750 x 1334 que es el tamaño promedio de un fondo de pantalla ok para este tipo de fondo de pantalla lo que haré es importar uno de los backgrounds que descargué antes en pinterest y será uno que yo creo que va bien con mi sticker una vez importado lo ajustamos al fondo y aplicamos enseguida de eso voy a crear una nueva capa en pixart e importaré el o los pngs que quiera a los que previamente les quite el fondo con magic eraser por cada nuevo png que importen recomiendo crear una nueva capa creo que en este acomodo el fondo ya se ve bastante decente pero también creo que las manchas del fondo hacen que sature un poco el fondo a la vista y se ven demasiados elementos al mismo tiempo entonces iré a la capa del background tomaré con el gotero el color base que es un color cremita y voy a comenzar a quitar las manchas que no me agraden este paso es a gusto de cada uno si ustedes creen que todos los elementos se ven armoniosos entre sí y no necesitan quitar nada es válido pero si creen que de alguna manera se ve saturado les recomiendo ir quitando elementos con esta técnica pueden hacer sin fin de fondos incluso si no quieren usar un background y sólo quieren un color sólido también se puede como en el ejemplo que estoy dando en pantalla con un pincel pintan todo el fondo de su color preferido o del que crean que combina bien con su sticker y van agregando como en el ejemplo anterior las calcomanías que quieran no olviden que por cada sticker una nueva capa como les dije al inicio del vídeo las dos últimas aplicaciones que voy a usar no son esenciales si ustedes quieren guardar el fondo en pixar y de ahí usarlo está muy bien pero si quieren que se vea aún más lindo podrían probar estas apps la primera es remini que sirve para darle calidad a las fotos y la uso porque algunos stickers están algo pixelados o simplemente al agrandar los pierden calidad entonces lo que hago es abrir la app seleccionar la primera opción que se llama mejorar e importar el fondo de pantalla esperas unos segundos probablemente verás un anuncio y listo aquí el antes y después por último abriré la aplicación teza esta app es tal cual un editor de fotos y la herramienta que vamos a usar para nuestro wallpaper es saturación yo sé que muchos editores la tienen incluso pixar la tiene y si ustedes quieren pueden usarla directamente en pixar pero yo siento que ninguna app eleva de una forma tan bonita la saturación como lo hace teza porque aviva los colores sin que se arruine la imagen y listo terminando este paso lo siguiente es usar el wallpaper la verdad siento que se ven súper bonitos a mí me encanta crear mis propios fondos a mi gusto y espero este vídeo les haya servido y ya amigos esto fue todo por el vídeo de hoy si les gustó no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo los quiero mucho les mando un súper abrazo de oso y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita el próximo vídeo bye